El Partido Socialista ha mostrado esta mañana su preocupación ante el anuncio del Consejero de Sanidad de suprimir servicios de urgencia y guardias, sobre todo en los hospitales comarcales. La excusa es que en tiempos de crisis es necesario optimizar recursos. De este modo, la intención es suprimir servicios de urgencia en urología, ophthalmología y otorrinolaringología. Algo que desde el Partido Socialista creen que es sólo el inicio. En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Briones, ha comentado que no todos los hospitales comarcales son iguales y particularmente el Santo Reyes de Aranda da servicio a más de 60.000 personas y está a 80 kilómetros del Hospital Provincial de Burgos. Porque esto implica cuatro cosas. La primera, que los profesionales van a tener que renunciar obligatoriamente a hacer cirugía, los especialistas, porque, como saben ustedes, las guardias son a partir de las 3 de la tarde. Cuando se hace una operación, la persona a la que se ha operado puede tener dificultades y problemas. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? ¿Habrá que desplazarlo a Burgos? ¿Se va a cargar en los médicos de urgencias no especialistas del área concreta la resolución del mismo? Por lo tanto, este es el primer punto. El segundo, se van, como ustedes se imaginan, a incrementar los desplazamientos a Burgos. Peligro, todo lo que conlleva y, sobre todo, ante una urgencia vital. Imagínense ustedes, estamos hablando de 80 kilómetros. Tercero, a medio plazo, el Hospital Santo Reyes se va a convertir en un ambulatorio. Y cuarto, cuestionar fundamentalmente el ahorro de esta medida, que dice el consejero. Decíamos antes que hay que hacer desplazamientos ambulatorios, desplazamientos fundamentalmente en ambulancias para las personas enfermas y también para los acompañantes. Esto tiene un coste importantísimo. Desde el PSOE se temen que en un futuro se supriman las especialidades en Aranda. Por otro lado, no creen que la coincidencia de estas medidas con la apertura del Hospital Universitario de Burgos sea una casualidad y opinan que quizá lo que se pretenda es hacer desaparecer nuestro centro hospitalario. Ante todo esto, se preguntan desde el PSOE por qué estos recortes no se incluyeron en el programa electoral del PP y lamentan que ni la alcaldesa ni el equipo de gobierno se haya pronunciado al respecto. Por su parte, afirman que defenderá la sanidad pública de calidad y para todos e instan a Raquel González a que haga lo mismo. Además, prevén que estas medidas de la Junta encontrarán la oposición de la sociedad. Y yo le pregunto desde aquí a la señora alcaldesa. ¿Va a estar a la cabeza de la manifestación o manifestaciones que se haga en contra de estas medidas? En el último pleno creo que le dijimos que ella vaya adelante, que le seguiremos. Pero como sabemos que no va a ir a la cabeza, por lo menos lo que percibimos de esta manifestación, nosotros allí estaremos con los ciudadanos, con la ciudadanía de Aranda y de La Ribera. Porque tenemos muy claro que a quien se perjudica con estas medidas es a los ciudadanos. Briones ha comentado que este asunto se llevará al Parlamento Regional.